El sueño en general Daniel 2 es la base profética de todas las profecías que encontramos en el resto del libro de Daniel y Apocalipsis. Es un sueño lleno de significado profético y espiritual y hoy buscaremos encontrar ambos significados. Nabucodonosor se había acostado a dormir pensando sobre el futuro. ¿Cuál sería el futuro de ese reino que él estaba construyendo? Ese reino en el cual él estaba dedicando todo su tiempo y esfuerzo. Dios le dio la respuesta al sueño. Leamos en Daniel capítulo 2 versículo 31 hasta el 34. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Las partes del cuerpo fueron reveladas en orden, de la cabeza a los pies, cabeza, pecho, vientre, muslos, piernas y pies. Es decir que los eventos que acontecerían serían en orden sucesivo de igual manera. La piedra no forma parte de la estatua, ni es semejante a los metales. Al destruir la imagen también destruyó todos los metales, no quedó absolutamente nada que formara parte de la imagen. El rey Nabucodonosor escuchó todos los detalles con gran atención y reconoció que se trataba del mismo sueño que tanto le había perturbado. De esta manera su mente quedó preparada para recibir favorablemente la interpretación. Pero antes de entrar en la interpretación del mismo es bueno observar varios detalles generales. Primero que todo, hay una decadencia en los metales de la imagen. Va de precioso a común. Es decir, del oro empieza a bajar hasta llegar al hierro. Pero a la vez hay un aumento en la fuerza de los metales. Es decir, que el oro no es lo suficientemente fuerte, pero la plata es más, luego el bronce y por supuesto llegamos a la fortaleza del hierro. También es muy interesante encontrar el barro, que no es un metal, sino que es una roca sedimentaria descompuesta y especialmente porque se caracteriza por adquirir plasticidad, por ser moldeable, al mezclarla con agua. Y también alcanza sonoridad y dureza cuando se calienta por encima de los 800 grados centígrados. ¿Qué significa todo esto en el marco profético de esta maravillosa profecía? Significa que el primer imperio tendría una belleza única, un esplendor particular, pero que los siguientes imperios perderían su brillo, su belleza y se volverían en cambio más toscos y más duros. Esto se ve cumplido en la sucesión de los reinos, sus características y el tiempo de duración de cada uno de ellos. Pero llama la atención el hecho de que en la base de la estatua se presente el barro. ¿Qué significado tiene el barro en la Biblia? Jeremías capítulo 18 versículo 6 nos dice Vosotros sois como el barro en manos del alfarero, casa de Israel. El barro representa al ser humano, porque fuimos hechos de barro, pero en especial representa a los creyentes. En el caso particular del pasaje de Jeremías, el barro representa la casa de Israel o el pueblo de Israel. ¿Qué significado entonces tendría el barro en el sueño? Sabemos que representa el elemento humano, no solamente desde el elemento político-militar de los imperios, sino también la mezcla del elemento religioso de fe en los últimos eventos de la historia del mundo. El capítulo 7 es el capítulo paralelo a este capítulo 2 y allí encontraremos más detalles al respecto de este elemento del barro. Pero el Señor nos muestra que todos los imperios y reinos de este mundo serán destruidos, incluyendo la propia raza humana. Y entonces surge la pregunta, ¿queremos pertenecer a los reinos de este mundo que también desaparecerán? Dios quiere que edifiquemos nuestro futuro eterno en la roca que es Cristo Jesús. Leamos ahora en Daniel capítulo 2 versículos 36 al 38. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y dondequiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. La interpretación del sueño empieza definiendo qué representa la cabeza de oro. Babilonia, el imperio que Nabucodonosor dirigía, era la cabeza de oro. Babilonia tuvo el dominio desde el año 606 a.C. hasta 538 a.C. Fue el imperio más fantástico del mundo, adornado con oro y con unos espectaculares jardines llamados los jardines colgantes, que es una de las siete maravillas del mundo antiguo. La ciudad tenía un perímetro de 16 kilómetros, lo cual es mucho para una ciudad de su tiempo. En comparación, la ciudad de Roma medía 9.4 kilómetros, Atenas, en Grecia, medía 6.4. Así que por contraste, era una metrópolis en su tiempo. En la ciudad resalta el templo construido al dios Marduk, que medía 91 metros de altura. Su exterior era azul y su interior totalmente recubierto en oro. Se estima que se utilizaron 18 toneladas de oro para su construcción. Aquí vemos por qué el símbolo representa exactamente a Babilonia. Su ídolo era de oro en su templo cubierto en oro. El nombre Babilonia significa puerta de los dioses. Su origen bíblico lo encontramos en Génesis capítulo 11, en el registro de la torre de Babel, que significa puerta de Dios. Todos estos elementos nos muestran que Babilonia no solo sería la cabeza o guía en asuntos seculares, sino que también ilustra que deseaba ser la cabeza en asuntos de fe. Y es por eso que las referencias que se hacen en el libro de Apocalipsis al falso sistema religioso utiliza la figura de Babilonia. Existe una historia paralela a la imagen del sueño de Nabuconosor, y es la historia de David y Goliat. El nombre de Goliat significa esplendor. Él vestía una gran armadura de metal, su aspecto infundía temor, y fue destruido por una piedra. Aquí están los elementos del sueño de Nabuconosor, y también está la misma enseñanza. Dios conoce el futuro, conoce tu futuro. Dios no quiere que nos dejemos deslumbrar por los reinos de este mundo, por las aparentes posibilidades de éxito temporal. También quiere que entendamos que Dios, la roca, es la que pondrá fin a este mundo de pecado y de maldad. Pero igual que Daniel, que Nabuconosor, que David, debemos ser humildes y poner nuestra confianza en Dios. Quiera Dios impresionar no solo nuestras mentes con este sueño profético, sino también conquistar nuestros corazones para su reino. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana analizaremos el sueño profético segunda parte. Recuerda suscribirte a los devocionales diarios Daniel en 365 días, y si este material ha sido de bendición, por favor, ayúdanos a ser lo más visible, dejándonos tus comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Suscríbete al canal, activa la campana para recibir nuevos videos, y todo ha sido producido por el Ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.